Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy A mi derecha tengo a don Alfredo Perdiguero, una de las personas más perseguidas por los comunistas que intentan destruir esta democracia. ¿Cómo está usted, don Alfredo? Una de las personas, yo creo que la más perseguida en estos momentos, parece que tienen fijación conmigo y menos mal que no queda en nada o espero que no quede en nada, pero desde luego soy... Algo diferente estará haciendo, Jesús Ángel, para que tengan esta fijación conmigo y este ansia de denunciarme sistemáticamente con la incongruencia, como te dije, por pertenecer al grupo criminal organizado con intención de destabilizar el gobierno. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos, totalmente falso, claro. No, claro, te quiero decir, o sea, que eso es lo que dicen en su denuncia es a la fiscalía, o sea, me han denunciado tres veces a la fiscalía... ¿Y no tienes miedo que esa fiscalía, que está controlada por una comisaria como Lolita Delgado y que posteriormente ahora estos tipos quieren dar un golpe definitivo al Consejo del Poder Judicial, ¿no tienes miedo de que tengan todo eso controlado? ¿Y esas denuncias, que son falsas, al final tengan entrada, le den vía? Es que es tan incongruente como eso. Es decir, fíjate, Jesús Ángel, cuando hacemos investigación con grupos criminales organizados realmente, de robo con violencia, de tráfico de drogas, es muy complicado, aunque últimamente imputamos el grupo criminal organizado para que, evidentemente, la judicatura tenga más pena, y es muy complicado demostrarlo en grupos que realmente están organizados para hacer mal, ¿qué grupo organizado soy yo? Que Alfredo Perdigueros es independiente. Yo soy policía y de la policía. Que forma parte de la resistencia. Nunca mejor dicho, o sea, que parece mentira. Es lo que te decía, o sea, que la comisión de interior, con todo lo que hay que cambiar en la comisión de interior, modificar, mejorar, quitar, que hablen de mí, el secretario general del Partido Comunista de España, a mí me da, no pena, pero que desde luego me da vergüenza que se preocupen de mí, que no soy nadie, con todo lo que hay que hacer. Pues eso quiere decir que ya hemos pasado a la primera división, cuando esta gente está tan preocupada por usted y por lo que usted dice. Hombre, y gracias a ti que das voz para que, evidentemente, todos los espectadores no sepan quién... Yo siempre digo que miren quién es Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista, defensor de las FARC, defensor de tal, que va contra el rey, contra la monarquía, y ahí está como diputado de Unidas Podemas, que digan, para que vean quién es el que me denuncia, el que me persigue, y al que quieren que me eche de la policía. Y luego vean quién tiene razón. Si yo en mis acepciones... ¿Es que tú estás una novia a este hombre o algo? No he hablado nunca la vida con él, es que es Ángel. O sea, no he hablado nunca con él ni por teléfono. O sea, que no es, te quiero decir, que es que no le conozco de nada. Le conozco, bueno, cuando salió de la casa del señor del moño, descamisado, don Doris en la Guardia Civil, le saqué a identificar, le ha querido que detenerle, le dijo a la Guardia Civil, le vayas y montas en el coche, márchase, que es lo mejor que pueda hacer. La única vez que le he visto en persona se hará una conversación. O sea, que fíjate. Pues tenemos también, al otro lado de don Alfredo, a nuestro querido catedrático de Economía, además ingeniero de Minas, que fue CEO de Cansa, nada más y nada menos, nuestro querido don Roberto Centeno. ¿Cómo está, don Roberto? Muy bien, estupendamente. Aquí con el aire limpio del BIO, se respira fenomenal. Además, que le veo a usted hecho un chaval, porque, claro, BIO es un regenerador celular, no solo nos salva del coronavirus, de las bacterias, sino además al respirar. Hay que decir a la gente que respiramos casi, me parece que son 8.000 litros de oxígeno al día. No lo mismo, respirar 8.000 litros de oxígeno limpio, que contaminado. Y usted, este que lo respira limpio, pues está hecho un chaval. Y, amigos, si ustedes quieren estar hecho un chaval, como don Roberto Centeno, pues, lógicamente, escuchen este mensaje. Sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, epot, acnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, pues llama ahora mismo al teléfono, apunten al 900-730-122 y pruébenlo, atención, pruébenlo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122. Amigos, no se la jueguen, no se la jueguen. Si quieren estar con su familia tranquilamente en casa y que no se contaminen con el coronavirus, la vacuna del aire. Llamen inmediatamente. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque tenemos que hablar de lo que está pasando en España y lo que está pasando en España es exactamente igual que lo que pasó en Venezuela. Y usted dirá, ¿qué exagerado es usted? Pues mire, yo solo voy a ponerle unas imágenes que valen más que mil palabras del gorila rojo y ustedes decidan que son tan inteligentes. Dentro vídeo. No podemos olvidar que 11 magistrados hace apenas unos meses tomaron una decisión que tiene boquiabierto al mundo entero, pues. Que nadie en el mundo la entiende. De aquí no hubo golpes, pues. Es una decisión del tribunal, que esa es la democracia, que es la decisión de las mayorías y eso tiene que ser acatado por todos y cada uno de los habitantes de la República. Lo que pusieron fue una plasta. Yo respeto todos los poderes, pero como jefe de Estado debo hacer reflexiones en torno al funcionamiento de los poderes. Esos 11 magistrados que votaron a favor de esa decisión no tienen ningún tipo de moral para tomar ninguna otra decisión. No tienen moral. Son unos inmorales. Y creo que habrá que publicar un libro con tus rostros, con sus caras, para que el pueblo vea quiénes son, porque además se fueron de vacaciones. Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. Pero ustedes dirán, bueno, esto ya es muy lejano, porque esto ya fue cuando Chávez cambia, da un golpe a la democracia en Venezuela, cambia el Consejo de Poder Judicial. Allí en Venezuela y pone a sus jueces títeres. Pero hay un vídeo, amigos, que ni Sánchez ni Iglesias están intentando ocultar. Y es que, lógicamente, se calca, se calca exactamente lo que quieren hacer estos dos payos, ojo, con el Consejo de Poder Judicial aquí en España. Escúchenlo. Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyentes Constituyentes, Ciudadanos, Capitán del Pueblo, Don Diosdado Cabello Rondón, que la Asamblea Nacional Constituyente asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del Poder Judicial en Venezuela. Necesitamos un nuevo ambiente de cambios en el Poder Judicial, en la justicia de Venezuela, para mejor, para bien. una asamblea constituyente que es ilegal, le encargan al capo del cárter de los cinco soles, que es el Diosdado, para que reforme el Poder Judicial. Y ustedes dirán, esto es Venezuela, ¿qué no pasa? No, no, es que está pasando ya, es el mismo proceso. Tenemos al otro lado de Sky a Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús, un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Bueno, lo primero que te pregunto, ¿cómo siguen las cosas por Nueva York? ¿Cómo está? ¿La cosa va mejorando o sigue todo igual? No, sigue, las cosas están peor, estamos viviendo la etapa post-pandemia, aunque hay una amenaza de una vuelta a lo que es la decisión del gobierno de regresar a las casas en cuarentena, hay mucha gente que no la acepta, pero en paralelo tenemos a una ciudad prácticamente destruida, con más de 2.000 negocios cerrados y mucha gente viviendo en la calle, que es muy difícil ahora porque ya cambió el clima, el verano se fue y llegó el otoño bastante frío. Mabel, bueno, no sé si has escuchado las primeras palabras de Hugo Chávez, y cómo este señor fue destruyendo poco a poco todas las instituciones de Venezuela, cómo fue parasitando el Poder Judicial y nosotros lo comparamos con lo que está pasando ahora mismo en España, con ese asalto a la justicia y al Poder Judicial que quiere hacer tanto Pablo Iglesias como el señor Sánchez. Cuando vosotros en Venezuela estáis viviendo esto, ¿pensabais que iba a terminar como terminó el país? Ciertamente, algunos de los que nos dedicábamos a averiguar qué era lo que estaba ocurriendo dentro y expandíamos el escenario hacia el futuro, podíamos prever que estábamos frente a una férrea dictadura de carácter autoritario que quería prácticamente controlar todos los poderes. A partir de la reforma que se hizo de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2004 que cambió prácticamente lo que era, o sea, rebajó la mayoría de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple y también puso unas modalidades que le permitieron a Hugo Chávez y a su partido prácticamente controlar todo. Si no se podía elegir los magistrados en una primera sesión se podía recurrir a la segunda, a la tercera y hasta una cuarta para poder imponerse como una mayoría simple para la época y eso conllevó a cambios sustanciales en la justicia venezolana. Hay que recordar que Hugo Chávez amplió el número de magistrados de 20 a 32 y también los mecanismos a través de los cuales se podía quitar a los magistrados que estuviesen en contra de la revolución bolivariana, les abrían unos expedientes, a veces ni siquiera tenían la posibilidad de defenderse porque se eliminaba prácticamente todo lo que era el derecho a la defensa y al libre proceso. Eso permitió que hubiese una purga prácticamente en todo el sistema de justicia y que fueran solamente las fichas de Hugo Chávez las que terminaran de dominar el tribunal y todos los tribunales del país. La conclusión de esto, Jesús, es que Venezuela pasó a tener una justicia absolutamente parcializada, dependiente del poder ejecutivo, sin ninguna posibilidad de aplicar lo que dicen las leyes y la justicia del país, lo que equivale a que no solamente hayan sido los grupos opositores venezolanos que lo hayan denunciado a nivel internacional, sino también organizaciones como Human Rights Watch, lo hizo al igual que la OEA y otros centros y organismos internacionales que han señalado que lo que hizo Hugo Chávez en el 2004, que pareciera mucho lo que está ocurriendo en estos momentos en España, luego de 16 años convirtió a la justicia en un simple brazo del poder ejecutivo que es absolutamente totalitario. ¿Y qué consejo darías a los españoles sabiendo que aquí en España Iglesias y el señor Sánchez quieren cambiar las reglas del juego para hacer exactamente lo mismo que hizo Chávez, elegir por mayoría simple al Consejo de Poder Judicial? ¿Qué les dirías a los españoles cuando tú has sido testigo de esa calamidad que ha llevado a nuestro país hermano pues ha sido un país fallido? Yo le diría a todos los españoles que nos están viendo en estos momentos que si ustedes no se activan y no hacen una acción ciudadana para evitar que esto se produzca utilizando todos los elementos y herramientas que estén en la ley española van a sufrir las consecuencias de vivir sin justicia. cuando un país no tiene justicia no existe posibilidad alguna de accionar en la parte de la sociedad civil y hay que recordarles que si no quieren mirar a Venezuela miren a otro país que se parece mucho o por ejemplo Nicaragua donde ocurrió más o menos lo mismo o en Cuba que nunca ha existido prácticamente la justicia. Si no hay una actuación ciudadana de inmediato y no los sectores que forman parte de la sociedad y que pueden presionar al gobierno para que no se dé esa reforma ustedes van a quedar igual o peor que nosotros porque es muy claro y en Venezuela en el año 2004 la gente ya tenía una clara conciencia de lo que estaba ocurriendo porque Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999 decidió cerrar el Congreso y acabar con la Corte Suprema de Justicia de la época por considerar que no estaban bajo los criterios de su propio proyecto político y la decisión que tomó en el año 2004 para reformar esa ley decía exactamente lo mismo es decir que había entes dentro de el Departamento de Justicia todo el sistema de justicia que no comulgaba con los intereses de la revolución no sé si allá en España lo están diciendo tan directamente como lo hicieron en Venezuela pero lo que sí les puedo decir es que cuando se vayan a arrepentir va a ser demasiado tarde y van a tener que lidiar con un sistema como el venezolano hay que recordar también Jesús que el agente de Podemos le servía de asesores a Hugo Chávez para la época a través de la Fundación de Estudios Políticos a través de la cual también se sacó muchísimo dinero del erario público venezolano para los dirigentes de Podemos pero ellos establecían reglas y una serie de estrategias que le permitían a Hugo Chávez alimentarse y retroalimentarse de organizaciones como Podemos creo que ellos han aprendido mucho y sin duda alguna esto va en detrimento del sistema institucional de España que hasta el momento había sido bastante fuerte aunque no era perfecto pues Meibor muchísimas gracias por tu intervención cuídate mucho y sobre todo que tomen nota todos los españoles después del aviso del navegante que acaba de dar un fuerte abrazo cuídate mucho igual don Roberto la verdad que lo está diciendo muy claro nos están avisando nos lleva un tiempo avisando nos vuelven a repetir pero aquí en España estamos en Bavia ¿qué es lo que pasa? pues que tenemos una derecha cobarde como nunca ha habido otra derecha cobarde en este país pero vamos a ir por partes fíjense señoras y señores que a pesar de lo que nos están contando Hugo Chávez tardó cinco años cinco años en atreverse a hacer lo que el psicópata malvado de la Moncloa y Iglesias van a hacer con España que es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo de hecho y lo ha dicho esta periodista Podemos diseñó este sistema en Venezuela diseñó este sistema en Nicaragua y ahora lo está diseñando en Bolivia en Bolivia en Bolivia efectivamente ¿qué es lo que podemos hacer? la desgracia es que tenemos como dicho una derecha que el otro día el jueves pasado cuando cerraron Madrid fue incapaz incapaz de dar la voz a los madrileños convocando elecciones en la comunidad de Madrid totalmente incapaz a pesar de que Aguado va a acabar traicionando antes o después y se va a quedar sin la comunidad de Madrid aquí y luego me gustaría extenderme sobre este tema solamente hablamos de la Unión Europea tenemos la Unión bueno perdón dicho sea entre paréntesis los jueces del Supremo y del Constitucional están ya digamos al servicio del gobierno porque hay que ver lo que ocurrió con la sentencia del 1 quiero quiero enseñar unas fotos una foto para que usted vea y para que todos ustedes vean amigos que es increíble estamos hablando de una foto indecente concretamente ahí la tiene la foto la tienen ustedes como Iglesias el día del 12 de octubre está presionando al presidente del Supremo y además este señor es el que va a decidir si le va a imputar pero en el caso dirán es que es increíble es que ustedes si son denunciados ante un juez se van a donde el juez a hablar con él tranquilamente para presionarle para dejar de decirlo pero esto está pasando en España señor Alfredo perdido bueno a mí mirada lo que has puesto del señor del gorila a mí como policía me preocupa muy mucho porque evidentemente se es traslada luego a nuestro país que desde un gobierno se señale a los jueces y se ponga a los pies de los caballos es decir que diga a 11 jueces que han dictado una resolución en la cual no le favorece a él y les ponga a los pies de los caballos porque quiero pensar que los jueces administran justicia con el código penal el código civil y la ley de un movimiento criminal en la mano pues evidentemente me da mucho miedito y aquí pasa lo mismo es decir el juez por ejemplo que es el mismo que encauzó a Gürtel el tema Gürtel era buenísimo hasta que manda al supremo investigar al señor a señor Iglesias y de repente es malísimo y ahora ya está obrando fuera de la ley cuando desde gente del gobierno mira siempre he dicho podemos estar de acuerdo no con las sentencias pero evidentemente quiero pensar que los jueces y claro como policía que los jueces administran la justicia con la ley en la mano quiero pensar siempre a pesar como dice Roberto de que vemos que la justicia por desgracia y mejor va mucho decirlo no es igual para todos pero que desde el gobierno o miembros del gobierno se señale a jueces desde el miembro del gobierno se criminalice a jueces porque no hacen lo que quieren cuando vemos puntualmente como es el caso de que ha dicho tuve el caso Dina en el cual ahora el fiscal estampa manda una nota interna para que archiven la causa de Iglesias el fiscal estampa que fue aquel que estuvo investigado por presunta revelación de secretos y que resulta que de repente ahora es el que lleva la causa mira yo siempre he dicho que la justicia tiene que ser justa como yo todo el mundo que todo el mundo debería evidentemente estar del estado de derecho y de parte del estado de la ley pero cuando utilizamos nuestro poder para saber como te he dicho en la fotografía no sabemos que habló porque evidentemente lo comentaba yo el otro día antes sin mascarilla veías con lenguaje de signos veías lo que podías decir pero que simplemente se preocupe de hablar con el presidente del tribunal cuando está pendiente de que que ojo que estaría seguro que si fuese un tribunal normal estaría imputado pero cuando está pendiente que le impute o no el supremo a mi desde luego transparencia me da poca y que nosotros gente normal gente que pensamos diferente que ellos nos indignemos está bien pero que a los suyos les dé igual que a los suyos no saquen punta esto y que los suyos no denuncien esta señalización y esta voy a decir coacción opresión a mi desde luego me da mucho miedito no Roberto una imagen indigna pero es que no es solamente la imagen pero que dice todo coño es que cinco días antes dijo lo dijo ya sabemos ya sabemos lo que el tribunal supremo va a decir eso lo dijo o sea lo cual verdaderamente en cualquier otro país hubiera ido a la cárcel directamente pero directamente en cualquier estado de derecho por decir eso hubiera ido vamos hubiera sido procesado directamente pero dices dices tú yo quiero pensar yo quiero pensar que los jueces son justos y todo lo demás y bueno y los hay los hay justos sin lugar a dudas pero en las altas instancias dice vamos a ver qué pasó en el 1O en el 1O un grupo de jueces profesionalmente de primera división se tiran tres meses y demuestran más allá de toda duda razonable más allá de toda duda razonable que había habido un delito de rebelión y a la hora de sentenciar se bajan los pantalones y dicen que no ha habido rebelión que es lo que ellos habían demostrado más allá de toda duda razonable y dicen que ha habido solo sedición bueno vuelvo a lo de antes cinco años le cuesta a este señor esto aquí es que lo han hecho pero vamos en un año pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer no se puede contar con el Partido Popular porque son unos cobardes y no van a hacer absolutamente nada van a ir a Bruselas y en Bruselas no hay bueno les van a escuchar y tal los van a torear y al final no va a pasar nada excepto excepto si meten en juego los 140.000 millones de euros mira hemos usted que lo que haría don Roberto hemos bueno ya lo he hecho vamos digamos que tenemos el borrador y lo vamos a enviar a Bruselas miren ustedes la única manera de que esto pueda cambiar es que se consiga de Bruselas que se condicione la entrega de los 140.000 euros a la situación en España de un la existencia en España de un estado de derecho esto si consiguen cargarse este tema con el Consejo del Poder Judicial se acabó porque el otro ya es cuesta abajo es decir han llegado a la cima y el otro ya es cuesta abajo los tienen aplastados bien ¿qué es lo que hemos lo que hemos hecho? se produjo la semana anterior primero la analfabeta ministra de Hacienda sacó un un cuadro macroeconómico que era el que sostenía los presupuestos generales del estado y un día después el psicópata malvado de la Moncloa hizo un show donde hizo esperar una hora de reloj a todo el IBEX 35 les hizo esperar una hora de reloj como si fueran botones que es como los trata que deberían tomar nota que pueden hacer mucho y no lo están haciendo bien al día siguiente presentó una cosa que se llamaba nada más y nada menos que plan de reestructuración transformación y resiliencia una estupidez que no se le ocurre a nadie pero bien ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? hemos cogido como hemos hecho en otras ocasiones y dado que tenemos una cierta luego hay un apartado para hablar de economía no, no pero es que espera es que no es que quiera hablar de economía es que quiero señalarte como hemos como hemos presentado a la Unión Europea que debe condicionar los 140.000 millones y por qué y eso es lo que quiero explicarlo porque solamente señoras y señores solamente si se convence y convencemos a la Unión Europea y a la Comisión Europea de que ese dinero no puede ir a financiar chiringuitos donde los 800.000 puestos de trabajo que dice que dice el psicópata que van a crearse que la gente se ha cachondeado de él hombre 800.000 esto es igual que esto es igual que tal no van a ser 800.000 pero van a ser 800.000 chiringuitos donde va a colocar a la gente igual que la Chávez en Venezuela va a colocar a 800.000 personas que van a apoyar la destrucción de España y luego si tengo tiempo lo explico lo que le hemos contado a la Comisión Europea luego lo vamos profundizando porque antes de nada estamos tenemos al otro lado de teléfono todavía a Fernando Martín de Arma pero quiero ponerles en situación y para ponerles en situación de lo que es el caso Dina de lo que está pasando amigos con el vicepresidente del gobierno nada mejor que la señora Olona que ha tildado a Iglesias tematón político dice que ni su muño puede esconder el auténtico Coletas vamos a escucharla su reacción y la de su partido frente a ambas causas judiciales ha sido la de atacar a los magistrados instructores su ex abogado el señor Calvente explicó en su declaración ante la audiencia nacional que Podemos tiene un equipo a sueldo para cargarse a los jueces y personas que le atacan añadió hay mucho loco en Podemos hay bases muy locas hay muchos radicales hay mucha cale borroca en Podemos también su ex abogado señor Iglesias denunció en esa misma declaración las amenazas y campaña de desprestigio que ustedes habían puesto en marcha y son esas mismas amenazas de muerte las que ha denunciado el magistrado responsable del conocido como caso Dina ante el Consejo General del Poder Judicial pidiendo auxilio poniendo negro sobre blanco que son dirigentes de Podemos y algunos miembros del gobierno quienes están alentando esas coacciones nunca ha vivido nada igual en 42 años de ejercicio profesional y usted señor Iglesias usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político me da igual lo que tenga que decir porque la realidad señor Iglesias es que usted no me engaña y engaña a Vox ni desde luego le puedo asegurar ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico con detrás el que aspira a aparecer en los telodiarios con chándal bolivariano pues ahí ha hecho un resumen de la situación actual de la situación procesal del señor Iglesias pero amigos hay que tener en cuenta y lo que comentaba ya el señor Alfredo Perdiguero es un informe de anticorrupción que ha remitido un escrito al interno a la fiscal general del estado oponiéndose a la imputación de Iglesias la fiscalía anticorrupción ha remitido un escrito interno a la fiscalía general del estado en el que muestra su posición a que el tribunal supremo abra una investigación al vicepresidente del gobierno y líder de Podemos Pablo Iglesias en el marco del caso Dina fuentes fiscales consultadas por libertad digital aseguran que el escrito interno remite a la fiscalía general no es un informe sino que piden al fiscal supremo a los fiscales supremos que no imputen al señor Iglesias lo que dice lógicamente esta gente es el señor Estampa y cuadrilla la cuadrilla que estaba en el caso Dina que son abogados defensores del señor Iglesias pues le están diciendo a la fiscalía que no va a estar por cierto el señor Navajas dentro de esos fiscales que decidan si imputan o no al señor Iglesias pues que no le imputen pero esto es un escándalo tenemos al otro lado del teléfono a don Fernando Martínez Dalmau buenas noches don Fernando ¿cómo estás? pues muy buenas noches a todos vosotros ¿qué opinas que una fiscalía anticorrupción mande un escrito a los fiscales del tribunal supremo y digan que el señor Iglesias no esté imputado los fiscales de anticorrupción que se ha demostrado que tenían una relación muy muy estrecha con los abogados de Podemos precisamente con una de sus abogadas bueno es que esto es incomprensible que la fiscalía anticorrupción mande a la fiscalía general del estado un escrito para que no se impute cuando resulta que ya tenemos el auto de un juez de un juez absolutamente definitivo en el cual pues bueno pues queda perfectamente claro cuáles son los delitos que presuntamente tienen que ser investigados por el tribunal supremo en este caso entiendo y bueno entiendo porque no puede ser de otra manera que este informe es no vinculante lógicamente la fiscalía del supremo evidentemente está compuesta por evidentemente como no puede ser de otra manera por personas independientes entre ellos pues bueno también tenemos a Javier Zaragoza o Consuelo Madrigal de la cual puedo hablar mucho bueno y bien además y bueno podríamos entrar a también a ver qué es lo que ha dicho ese informe ¿no? porque ese informe en fin para mí no es que no sea vinculante es que no es cierto es que no es cierto ese informe hablando de ese informe quiero te voy a leer la siguiente noticia esta noticia que dice que no cuentes nada a la policía el mensaje de Pablo Iglesias en poder del juez que arruina su carrera dicen que de nuevo un mensaje de texto en el chat interno de Podemos vuelvo a poner a Pablo Iglesias en la picota pero esta vez con gravísimas consecuencias judiciales porque ya está en poder del juez que instruye y que ha pedido su imputación al Tribunal Supremo por el llamado caso Dina los textos demuestran las teorías del magistrado porque demuestran lo que sería una manipulación del caso Dina para utilizarlo con fines políticos en concreto en un chat del equipo jurídico de la formación morada se revela que la cúpula de la misma ocultó a la policía y al juez Manuel García Castellón datos claves del caso según publica los datos esenciales que se habrían ocultado estarían relacionados con los supuestos robos y posterior difusión del contenido de la tarjeta del teléfono de la ex asesora de iglesias Dina Busenhard del mismo modo según el citado medio en estos mensajes se desvela que el partido maniobró para que el líder morado quedase como víctima de las cloacas del estado en plena campaña de las elecciones generales del 28 de abril del pasado año de esta manera Podemos instrumentalizó la causa desde el primer día el caso llegó a los tribunales a principios de noviembre del 2017 en el marco de la operación Tandem y Busenhard fue citada por primera vez en diciembre del 2018 la señora Dina pensó que cuando fue citada era licitada para declarar sobre un ataque en Youtube sin embargo allí le explicaron cuál era el verdadero motivo en ese momento Busenhard avisó de la llargo a la entonces jefa de los servicios jurídicos de Podemos y actual vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo y a las 15.33 horas de ese día día de diciembre Elizo envió un mensaje a Busenhard en el que le ordenó que no colaborara con la policía ¿cómo se te queda el cuerpo Fernando cuando la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados uno de los principales miembros de Podemos le manda un whatsapp a a esta señorita y le dice que no colabore con la policía? Bueno es que todo esto todo esto es una absoluta locura o sea yo lo que no entiendo cómo han podido llegar a esto yo primero de Gloria Elizo qué voy a decir cuando cuando está imputada en este momento bueno investigada en este en este procedimiento del juez García Castellón en el número 6 y del cual bueno pues yo voy a desgranar absolutamente cuál es el informe de que que han querido montar de alguna manera falsamente y retorciendo absolutamente la ley porque evidentemente este informe para mí no tiene ninguna validez como para no la va a tener para el Supremo como no la va a tener para la Fiscalía General porque es del todo inexacto y falso primero daños informáticos deshacen los daños informáticos que es el artículo 164 de nuestro código penal que van de 6 meses a 3 años en el la modalidad básica serían 6 meses y la grabada serían 3 años pero dicen que la tarjeta se encuentra sin daños cosa que es falsa es falsa esa tarjeta ha sido manipulada y ha sido absolutamente alterada no obstante este delito si lo estudiamos muy bien por eso me quedo sorprendido por este informe determina quien se apodere lo utilice o modifique con lo cual aquí se están dando los tres casos la primera la primera parte de este informe falso revelación de secretos bueno pues revelación de secretos es nuestro artículo 197.2 y en el cual bueno pues tenemos un agravante de género y habla de que bueno pues que evidentemente pues está estableciendo cuál es una información que en este momento se pone al descubierto y el informe de la fiscalía anticorrupción curiosamente dice que si Dina Busselham no denuncia estos hechos pues esta revelación de secretos pues no existe pues tampoco pues tampoco estamos en estas porque Dina Busselham ha cambiado entre otras cosas ocho veces de testimonio y de las ocho veces que ha cambiado de testimonio se deduce cuál ha sido su testimonio prueba de ello que el juez García Castellón también la investiga por posiblemente denuncia falsa y vamos al tercer al tercer al tercer delito que que este ya es ya bueno pues absolutamente vivir en en fuera de lo que sería el código penal o sea yo no entiendo como este este informe lo han podido lo han podido hacer gente de la fiscalía anticorrupción denuncia falsa 456 de nuestro código penal pues dicen y se quedan tan anchos que ha sido Villarejo claro tenía que salir Villarejo que se lo entrega a OK Diario y en este informe pues aquí ya vinculan absolutamente todo pues sí evidentemente a OK Diario le habrá llegado este informe pero bueno la denuncia falsa no se establece precisamente en estos términos sino en la sucesiva declaraciones que el señor Pablo Iglesias y la señora Dina Busselham como Marta Flor como el compañero de Marta Flor como Gloria Elizo han realizado varias veces no varias veces hasta ocho nueve veces en el tribunal bueno en el en el tribunal del señor García Castellón claro ante esto es que bueno es que este informe queda totalmente desacreditado este informe no tiene absolutamente visos de ninguna veracidad evidentemente como no podía ser el titular del juzgado central número 6 que es el juez García Castellón pues es que vamos no ha hecho absolutamente ni caso ni a este informe ni a otros ya ha elevado su informe definitivo en el cual le pide al supremo pues evidentemente revelación de secretos daños informáticos y denuncia falsa al señor Pablo Echenique Dina Busselham Gloria Elizo al compañero de Marta Flor y al marido de Dina Busselham pues Fernando muchísimas gracias por tus aclaraciones y recibo un fuerte abrazo un abrazo para todos vosotros y aquí tenemos a un policía y yo quiero preguntarle a usted que trabaja en el cuerpo nacional de policía cuando tiene a una señora que es la vicepresidenta tercera en el parlamento español y le manda un mensaje a la señora Dina y le dice no colabores con la policía intenta ocultar toda la información a usted como se le queda el cuerpo pues a mí se me pondría en un momento en la oreja de punta es decir ya solamente ver eso que no colabore con nosotros ya te da pie a pensar que algo están tapando que algo están ocultando porque evidentemente si no dejarías que libremente exponga lo que exponga como ha dicho Fernando fíjate que incongruencia a Jesús Ángel porque ellos ahora se basan en que Villarejo el famoso Villarejo dio la tarjeta el informe a Oque Diario pero no inciden ni reconocen que el señor Asensio jefe del grupo Z fue el que dio la tarjeta a Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias como reconoció él se la guardó durante un tiempo y determinado para quitar la presión sobre la tal Dina es decir ¿cómo llega la tarjeta a tal Asensio si la mujer con Dina denunció en un juzgado de Móstoles que le habían quitado el teléfono móvil con la tarjeta ¿cómo llega a mano de Asensio? ¿y por qué Asensio en vez de entregársela a la policía se la entrega sabiendo que es de Dina se la entrega a Iglesias? ¿y por qué Iglesias no se la entrega a la policía o a Dina directamente? fíjate solamente en eso ya es policialmente para decir uy aquí gato encerrado y se empieza a tirar de la manta con las declaraciones puntuales que hay con las ocho versiones que ha dado a la Dina con el reconocimiento de la pericial que se hizo en Inglaterra en Gran Bretaña al respecto de que la tarjeta estaba modificada el primer informe de policía científica de los compañeros de científica diciendo que la habían estropeado con intención en un microondas es decir hay tantas cosas que te aseguro Jesús Ángel si fuese todo clarísimo si fuese uno del PP uno de Vox estarían todos los días en los medios de comunicación a por ellos y aquí sin embargo todo lo contrario y que Iron Man el señor famoso fiscal anticorrupción estampa Batman y Iron Man que son los dos que han quedado claro en el chat interno de Podemos que tiene Whatsapp Iron Man tiene relación muy estrecha con la abogada con Marta Flor con la abogada del caso que fue apartada después de tal o sea que fíjate tú en el cual se demuestra pero es increíble que todavía este señor esté llevando como fiscal de anticorrupción y en ese caso claro fíjate yo siempre he dicho los fiscales deben servir para todos porque es un expresamiento anticorrupción o antidroga o antifiscales deben ser fiscales para todo para eso han estudiado la carrera de fiscales y evidentemente deberían ser para todo pero dos fiscales Iron Man y Batman ojo calificados por ellos en el chat de Podemos en el chat interno de Podemos en el cual se demuestra que hay connivencia como tú dices con Marta Flor que se les investiga por un presunto delito de revelación de secretos al informarles de hechos procesales que iban a hacer con otra gente incluso con Podemos y que la fiscal general del estado como tú has dicho antes la señora Dolores o Dolores Delgado voy a decir para tener cierto respeto a las instituciones confirma en la investigación y que sigue en la investigación os tengo que dar razón a los dos en el sentido de que por desgracia en este caso la cosa chirría y que a mí como policía me da vergüenza que en lugar de ser transparentes en lugar de defender como tiene la fiscalía los derechos de los ciudadanos de la ciudadanía defiendan los derechos evidentemente de un imputado y que vuelvo a repetir si fuese una persona normal estaría imputado por esos delitos en un tribunal normal ordinario cuando menos vuelvo a repetir la justicia no es igual para todos y pongo un ejemplo una vez más con permiso de los dos mirad cuando la señora Pantoja que no tengo nada en contra de esa señora devolvió el millón de euros del cual se había apropiado legalmente y por dos años de condena entró en la cárcel cosa que no hace nadie en España entrar en una cárcel a cumplir dos años de condena si no tiene antecedentes esta mujer entró y devolvió el dinero ¿por qué el resto de gente incausada políticos o demás no devuelven el dinero que se han apropiado? ¿por qué empresarios puntualmente que se les incausa por lo mismo no devuelven el dinero y no van a la cárcel? Mira Jesús Ángel cuando yo digo que me da pena decir que la justicia no es igual para todos por desgracia es pena porque como policía lucho para que así sea pero cuando hay hechos tan sangrantes como este caso en el cual los dos fiscales que tienen que defendernos a todos los ciudadanos ante un posible delincuente se ponen de lado del delincuente del presunto delincuente antes de la ciudadanía mal camino llevamos Eso no lo hemos visto nunca pero yo tengo aquí una noticia que la tengo preparada especialmente para usted don Roberto le voy a leer el titular dice que no solo es iglesia sino casi la mitad de los dirigentes de Podemos han tenido o tienen problemas con la justicia ahí lo tienen con iglesias son ya 8 de un total de 21 miembros del consejo de coordinación los dirigentes que han tenido o tienen actualmente problemas con la justicia es decir el 40% de dicho órgano de dirección de Podemos participó que ese partido que se encuentra además imputado como persona jurídica en la causa sobre la presunta financiación ilegal de la formación morada precisamente en esa pieza se investiga el titular del juzgado de instrucción número 42 Juan José Escalonilla tras la denuncia presentada por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente por un lado tenemos al partido imputado por otro lado pues tenemos a Juan Manuel del Olmo secretario de comunicación de Podemos y responsable de campañas también tenemos al señor Daniel de Frutos y al gerente a la gerente Rocío Esteban Bal y si bien ellos no forman parte del consejo de coordinación de Podemos pero luego doctor Roberto tenemos a Alberto Rodríguez no sé si sabe quién es Alberto Rodríguez un tío que tiene unos moños raros que sea muy poco Isa Serra que es portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid Rafael Mayoral pero si deja vamos a ver Rafael Mayoral que ha tenido problemas con la policía igual que Isa Serra Ángela Rodríguez por ahí no vamos a ninguna parte no pero usted déjeme leerlo vale 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 vamos por esta parte y luego usted diga lo que dé la gana y luego por ejemplo Ángela Rodríguez que es secretaria de Derechos LGTBI fueron también imputados por atentado a la autoridad tenemos aquí la policía también atención la ministra Yolanda Díaz líder de Podemos en Galicia también ha tenido problemas con la justicia y Gómez Reino todos estos han tenido problemas con la justicia prácticamente toda la cúpula de Podemos ha tenido problemas con la justicia y ahí lo tiene usted ¿qué opina usted de esto? pero bueno es que se asombra usted a estas alturas de la película estos son una banda una banda de delincuentes yo leo la noticia que se han financiado con dinero del narcoterrorismo entonces desde el punto y hora de que se han financiado con el dinero del narcoterrorismo y el dinero de la Bebac que es la gestapo iraní entonces estas cosas que estamos hablando ahora mismo esto es el chocolate del loro punto número uno punto número dos podemos decir está muy bien todo lo que se ha dicho y que si fueran personas otro tipo de personas serían las cosas distintas se ha hablado aquí de la tercera de la tercera vicepresidenta si la tercera vicepresidenta hubiera dicho que no dijera nada a la policía y si hubiera sabido en un estado de derecho estaría en la cárcel punto y no hay más que hablar del tema estaría en la cárcel entonces el que nos desgarremos las vestiduras no sirve para nada porque no no solamente es que no sirve para nada es que en este momento estamos en una situación infinitamente peor estamos en una situación en la que se está dando un golpe de estado para convertir España en una república bolivariana y eso sí que es gordo y solamente hay una manera de frenar ese tema y es que la Unión Europea condicione los 140.000 millones de euros a que esto no suceda nosotros ya hemos puesto lo que hemos podido que hemos vamos pasado mañana la enviaremos la carta don Roberto usted piensa que informar a la población decir quiénes son estas gentuza motivar a las ventas a la opinión pública a que lógicamente reaccione eso no sirve para nada no la gente no reacciona lo que tenemos que hacer perdón no 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 vamos a ver me explico la población española ha demostrado ser una población tremendamente timorata y en un momento además en que la pandemia ha cambiado la escala de valores de toda la gente yo lo que digo que me parece muy bien que se cuenten todas estas cosas pero hay que ir a la solución y hay que ir a la solución porque todo lo demás no solo lo que digo es que todo lo demás no soluciona nada el que veamos a el señor Iglesias hablando con 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 uno de los de los jueces del Supremo pues que no tiene relevancia ¿por qué no tiene relevancia? coño porque se lo ha dicho ya claramente que ya sabe lo que va a decir el Supremo más que eso en cualquier sitio estaría en la cárcel para mí sí tiene relevancia hay mucha o sea que un vicepresidente del gobierno que está a punto de ser imputado que esté dialogando con el juez que tiene que decir que tiene que ser imputado pero podrían estar hablando de cualquier otra cosa no creo de cómo se cocina una pizza puede decir puede decir que le estaban hablando de cuál era el mejor restaurante de Madrid pero lo que no le puede decir que cuál era el mejor restaurante de Madrid es cuando ha dicho que ya sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo y eso sí que es gravísimo 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 entonces lo que digo y se lo digo a los políticos a ver si se ponen las pilas y en Bruselas le explican a los señores de Bruselas no sólo lo que están haciendo sino que condicionen los 140.000 millones porque vamos a ver señoras y señores se han leído ustedes señores políticos se han leído ustedes el plan de recuperación transformación y resiliencia del señor el señor Sánchez tiene cuatro puntos transición ecológica cohesión social y territorial digitalización e igualdad de género del tema del sector servicios que son los dos tercios de la economía española no dicen ni pío y están arruinados están arruinados los restaurantes los hoteles todo un sector que son los dos tercios de la economía no dice nada vamos a ver qué es lo que dicen igualdad de género qué significa igualdad de género igualdad de género lo que significa es una chorrada que no hay por dónde cogerla pero como les hemos explicado a la comisión europea miren ustedes estos puntos transición ecológica cohesión digitalización y va a servir exclusivamente para colocar a cientos de miles de enchufados que están apoyando un régimen concreto y esto es lo que tienen que decir señor Casado señor Abascal ¿Usted don Roberto estaría a favor de un frente de un frente nación en este caso? para un frente nacional o sea que se quiten los partidos de pensar a corto plazo entre ellos para enfrentarse a la situación eso sería un principio totalmente pero es que no van los tiros por ahí si ahora mismo en este instante los señores del PP están pensando votar no a la moción de censura de Vox ¿qué me estás contando? es que eso estamos años luz mientras no tengamos a un líder de la derecha que sea un líder que se vista por los pies y que no sea un cobarde y que haga estas cosas no tenemos nada que hacer y desde el punto de vista instrumental lo que trato de decir aquí que la única manera de que esta gente se le frene de verdad es convencer a la Unión Europea y hay motivos para ello dentro de lo que ya han presentado que han dicho que van a hacer con el dinero con eso es más que suficiente para que la Unión Europea decida intervenir España y que los 140.000 millones se gasten como diga la Unión Europea que hay que gastarlos porque si no se hace eso señor Casado si no se hace eso usted que tiene bastantes diputados en Bruselas y podría hacerlo si no se hace eso se van a quedar le van a entregar 140.000 millones de enero al psicópata de la Moncloa que va a colocar 800.000 ya lo ha dicho no digamos que nos se ha engañado va a colocar 800.000 enchufados que van a hacer imposible que vuelvan a ganar jamás unas elecciones en este país si ya se lo dijo de todas maneras el señor Iglesias y dice ustedes no volverán a gobernar en España y bueno y estaba diciéndolo con toda la razón del mundo vamos a acusar la opinión del señor Perdiguero ¿está usted de acuerdo con lo que dice don Roberto? en parte pero el freno desde Europa se puede poner pues una traba o una zancadilla o un pero hay que hacerlo desde dentro o sea la ley española es la que nos autoriza la que pone la que les pone o les quita o sea el manejar el controlar 140.000 millones vale pero el resto de cosas que están haciendo o sea hablamos simplemente del dinero pero hay leyes estamos viendo cómo se va a modificar el Consejo de la Poder Judicial vemos cómo sistemáticamente quieren ahora controlar a los jueces vemos cómo hacen por evidentemente en España hay que hacerlo pero hay que hacerlo con los españoles con la ley española pero ya lo han hecho pero a ver Roberto pero hay que hacerla dentro de España la ley española es la que nos ha puesto ahí y están legalmente con la ley española perdona con la ley española perdóname con la ley española les permite perfectamente que se va que se consiga cambiar el Consejo del Poder Judicial por mayoría simple a partir de ahí qué coño haces tú con la ley española eso es lo que ellos prefieren no, 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 no perdona que es así que es así que lo van a hacer así Roberto que no puede ser que lo van a hacer que lo van a hacer que hay todas las situaciones de jueces que se ha puesto Polonia y ha puesto una queja a Europa para decir que lo mismo que han hecho contra ellos pero ahí estaría mira yo lo que te digo si no nos ayuda Europa en esto nosotros no tenemos posibilidades porque la ley española se lo permite vale por Dios pues yo no creo el artículo 122 dice que hay que son tres quintos del Congreso de la Constitución que no que no que la Constitución esto lo deja digamos en una nebulosa no, pero el 122 que van son tres quintos de la Cámara para elegir jueces para elegir ocho jueces claro mira que no pueden hacerlo por una mayoría simple que lo pueden hacer que no, que no que lo quieren hacer que sería anticonstitucional claro vale vale ya ya veros apostamos algo lo que quieras lo tengo claro que no van a hacerlo porque no se tolera y lo tengo claro que ha sido una como me han dicho mañana ha sido un calentamiento del señor Pedro Sánchez el que ha tirado para adelante y el que dijo a la vicepresidenta reúnete con el señor Echenique y tirar para adelante con esto perdona a la señora Alastra y a Echenique tirar para adelante con esto que es una cosa que no que es que la gente piensa que te podemos que es casi un calentamiento el señor Pedro Sánchez el que ha tirado para adelante con el documento Alfredo nos apostamos una cena aquí los tres venga nos apostamos una cena yo lo que te digo es que con la ley en la mano estos hacen eso y los señores de los partidos de la oposición no con la ley en la mano no o sea que van a yo estoy de acuerdo con usted que sin la ley en la mano yo digo sin la ley en la mano lo hacen lo van a manipular vale que van a retorcer la ley pero no porque la ley lo diga y al tribunal supremo pero no porque tengan la ley en la mano que les respalde legalmente sino porque la están retorciendo que lo hacen y en el momento que el consejo general usted dice que lo hacen de cualquier forma que lo hacen yo lo digo que lo hacen mirando la ley yo digo que lo hacen y que el único lo único que lo puede frenar es la unión europea de qué manera pronunciándose sobre el tema no de esa manera les van a vamos no van a conseguir nada porque les pueden recomendar que no lo hagan pero el señor Sánchez se lo pasa por donde se lo pasa te digo la única el único arma que tenemos son los 140.000 millones de euros y decirle mire usted este dinero no lo reciben ustedes eso eso y eso me ha puesto lo que queráis así que o nos o nos dedicamos todos y cada uno a procurar que la comisión europea controle los 140.000 millones de euros o estamos apañados porque además de la ley además de la ley que no está de acuerdo no que tiene que ver los 140.000 millones con cambiar en el congreso de diputados una ley para que se hagan para elegir a esos 8 jueces porque tienen mayoría pero que tienen que hacerlo que si una modificación de ley tienen que votarla como tal y no puede ir adelante que es que todas las asociaciones de jueces de España todas las asociaciones de jueces 41 asociaciones de jueces europeos Polonia ha puesto una queja formal a Europa tú sabes cuántas asociaciones perdón tú sabes cuántas asociaciones de jueces se enfrentaron a en Venezuela a que cambiaran la ley me da igual las Naciones Unidas las Naciones Unidas los jueces iberoamericanos todo el mundo me da lo mismo todo el mundo allí era un militar y aquí es un juez un señor que se hará como sea pero han elegido los españoles no votó la urna no tiene nada que ver no es comparable pues vamos a cambiar vamos a cambiar de tema porque nos queda muy poco tiempo para ir nuestra publicidad y yo sí que quiero preguntar a Roberto Centeno de que España ha presentado a Bruselas un déficit de 34.200 millones por debajo del estimado por el Fondo Mundial Internacional ahí tenemos la noticia y quiero pues que nos explique usted precisamente esta noticia bueno vamos a ver ni ni lo de el déficit mira y no me hable de 140 millones el déficit que dijo la la indocumentada la analfabeta ministra de Hacienda fue del 11,3% el FMI dijo el 14,2% que corresponden a esos 34.000 millones bien la cifra real es el 17% es que ni 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 bueno lo que han dicho aquí no hay ni que hacer el menor caso pero precisamente en la carta que le dirigimos a este se lo explicamos vamos a ver a primer semestre del año señoras y señores eh estos tíos se han fundido 101.000 millones de euros 101.000 millones de euros a junio del 1 de enero al 30 de junio se han fundido esto y la cifra que tenemos calculado para los otros 6 meses no son 100.000 millones sino 70.000 estamos en 170.000 millones que se van a fundir este año eh estos señores entonces el FMI calcula 34.000 sobre lo que ha dicho lo que hay en el cuadro macroeconómico que han enviado a Bruselas pero se quedan muy cortos como se quedan muy cortos en el PIB eh donde hablan del 12,8% y en realidad el PIB va a caer el 20% eh no tengo tiempo ahora de explicarlo pero otro día si quieres lo explico eh y en el caso del paro eh dicen que es el 17% eh aquí el FMI en esto está de acuerdo eh y sin embargo a día de hoy contando los ERTE tenemos un 29% de tasa de paro es bien cierto que parte de estos ERTE recuperarán el empleo pero la cifra que se puede recuperar no va a ser más allá de 5 o 6 puntos es decir que vamos a estar no en el 17 que dice en el 24 en el 23 24% es en lo que vamos a estar entonces esto si es que vamos a ver nos encontramos en manos de unas personas de una incompetencia de dimensiones abisales y eso es lo que nosotros explicamos bueno recientemente un periódico suizo un un alemán que es una de las de las personas más respetadas de Alemania explicó lo que es la realidad España es un estado fallido y las instituciones perdón y las instituciones españolas son instituciones fallidas pues han escuchado ustedes Andor Roberto Ceteno pero yo quiero hacerle una última pregunta antes de irme a la publicidad porque yo sé que usted tenía su mujer tenía problemas con un piso y lo suicidó ese piso que no le pagaban y usted llamó directamente a renda y consiguió que por fin le garantizara el día 3 el pago de esa renta y además quitándose de problemas con los diferentes inquilinos que sabemos que suelen dar muchos problemas efectivamente así es pues cuente usted de los espectadores que cobramos todos los meses el día 3 puntualmente y los problemas de los inquilinos que aquellos que tengan casas arrendadas sabrán perfectamente el coñazo que dan los inquilinos que si no me funciona la lavadora que si se me ha estropeado el aire acondicionado que si se me ha estropeado no sé qué y eso da muchísimo trabajo entonces de esto se ocupan los de renta y nosotros estamos contentos pues amigos han escuchado don Roberto Gocenteno que está tan contento desde que dejó sus pisos en manos de arrenda y yo quiero que escuchen este mensaje si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda está ya habitada pero tienen problemas de cobro no tiene tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se están haciendo los propietarios de vivienda y a los que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es nos vamos a publicidad amigos no se vayan porque tenemos noticias de lo que está pasando en Estados Unidos el asesinato de un seguidor de Donald Trump a plena duda del día y aquí nadie se ha manifestado ni ha dicho ni pío pero sin embargo se acuerdan lo que pasó con el señor Floyd miles y miles de manifestaciones no solo por Estados Unidos sino por todo el mundo lo vamos a analizar ahora mismo volvemos muy rápido ¡Gracias!